Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Sabemos que tenemos muchas obligaciones todos y reunir una tarde tanta gente, la verdad es que es un placer, sobre todo para hablar de un tema tan importante como es la insuficiencia cardíaca, ¿no? El tema del que voy a hablar es…, lo tenéis ahí, ¿no? Vamos a comenzar repasando las rutas asistenciales consensuadas entre cardiología y atención primaria. Bueno, ya que vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y esta definición tan larga es realmente la que aparece en las guías de práctica clínica vigentes y, lógicamente, no tenéis que saberla, ¿no?, ni estudiarla ni recordarla de memoria, pero simplemente la quería poner para saber que la insuficiencia cardíaca tiene un diagnóstico eminentemente clínico, es decir, que es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos que puede ir acompañada de signos, que los que veis aquí, aumento de presión venosa yugular, crepitantes, edemas… ¿Y por qué se produce esto? Pues por unas anomalías en la estructura o función cardíaca que resulta de bajo gasto, es decir, datos de bajo gasto, o hay pacientes que sin tener clínica de bajo gasto, es decir, que el corazón tiene un gasto cardíaco normal, pero funciona a presiones de llenado anormales, con lo cual los signos y síntomas se derivan de esa anomalía de las presiones de llenado. El caso paradigmático es la función ventricular preservada. Entonces, como digo yo, la definición la traigo sobre todo para recalcar que todo empieza por la buena historia clínica, es decir, que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aunque veamos que nos vamos a apoyar en otros elementos, porque el diagnóstico clínico no es 100% seguro, ni mucho menos, pero que el concepto que subyace es que la historia clínica y el diagnóstico clínico es el pilar fundamental del diagnóstico, como al final todo es medicina. Vamos a abordar la charla con diferentes escenarios clínicos, repasando las rutas asistenciales de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El primer escenario es el diagnóstico en consulta. Cuando un paciente llega a la consulta, se presenta con un problema hacia nosotros, tenemos que saber si el paciente puede o no tener insuficiencia cardíaca cuando lo abordamos en la consulta, y ese es el primer escenario. Como se ha comentado anteriormente, el diagnóstico es un diagnóstico que empieza por una historia clínica y el paciente se nos presenta a la consulta contando una serie de signos y nosotros evaluando una serie de… perdón, contando una serie de síntomas y nosotros evaluando una serie de signos en la exploración. Clásicamente hay unos criterios que han intentado agrupar todos esos signos y síntomas que nos puede contar el paciente a la hora para facilitar el diagnóstico, ¿no? Es los llamados criterios de Framingham, en los que se decía, pues bueno, que con dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, pues podíamos tener una probabilidad alta de insuficiencia cardíaca y, bueno, y ya encaminar el diagnóstico en nuestros pacientes. Hay una serie de criterios mayores y menores, como veis, y fijaros simplemente una cosa que el edema maleolar que todos decimos que parece que tiene edema si es igual a insuficiencia cardíaca es un criterio menor realmente, porque todos sabemos de la falta de especificidad de ese signo, ¿no? Pero, claro, el problema es que, pues bueno, la clínica aquí, pues aunque es un elemento muy importante, pero no es 100% segura y muchas veces tenemos que ayudarnos de otros elementos. Es decir, la clínica muchas veces lo que pasa es que pierde especificidad. Hay muchos falsos positivos de los datos que podemos obtener de la historia clínica. En cuanto a signos y síntomas, aunque esto ya lo sabéis vosotros, pero quería hacer un recuerdo simplemente, pues para introducir el tema. La dignidad de esfuerzo suele ser el síntoma predominante con el cual se presentan nuestros pacientes. La dignidad de esfuerzo, pero sabéis vosotros, todos los que veis pacientes, que una dignidad de esfuerzo por sí mismo puede no ser absolutamente nada, ¿no? Entonces, le falta un poco de especificidad, ¿no? Solo con eso es muy difícil saber si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca. Quizá hay otros datos que nos ayudan mucho más, como es la ortomnea y sobre todo la dignidad paroxíptica nocturna. Es decir, que el paciente se levante de golpe de madrugada con falta de aire, se necesita incorporar. Eso ya es un dato que, si el paciente nos lo cuenta, la verdad es que es muy, muy sugestivo de insuficiencia cardíaca. Astenia, fatigabilidad, los ancianos. Cuando tuve muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, a veces el anciano, ya paciente, me refiero, diagnosticado ya y en seguimiento por nuestras consultas y a veces, pues el cansancio, la fatigabilidad. No te cuentan claramente disnea, sino que una pérdida de energía. A veces eso se ve en esos pacientes, tienes que estar alerta de una descompensación. Quizá eso es un síntoma que nos hace más dudar en las personas más jóvenes. Esa astenia, pérdida de energía en personas jóvenes no suele ser nada habitualmente y sobre todo si la pérdida de energía es continua, ¿no? Desde que me levanto estoy cansado. Pues eso es muy poco probable que sea insuficiencia cardíaca. Pero ojo que en los ancianos y tal a veces son síntomas un poco atípicos que se pueden presentar. Y en cuanto a la exploración física, la ingurgitación yugular, bueno, es una herramienta, es un elemento diagnóstico que tenemos muy fácil de diagnosticar y es muy específico si lo vemos. El problema es que muchas veces no lo vemos. Pero si lo vemos, ojo, porque ese paciente puede tener insuficiencia cardíaca. Por supuesto, otros datos, tercer ruido, desplazamiento del latido de la punta, eso si lo vemos, perfecto. Pero es que el problema es que es muy difícil de obtener. Entonces, en la práctica clínica esos datos para, digamos, los profesionales en general tienen poco valor por eso, porque se parece que son muy difíciles de obtener o son datos muy tardíos, ¿no? Los soplos, por supuesto, que pueden ayudar a la sospecha clínica. Si tenemos un paciente que se cansa, se fatiga, se le hinchan las piernas y encima tiene un soplo de estenosis aórtica, pues, oye, pues cada vez más probabilidad de que ese paciente tenga insuficiencia cardíaca. Los crepitantes realmente no son tan específicos como uno se cree y no tienen, tienen valor, pero ojo, las limitaciones que tienen es que pacientes con crepitantes pueden no ser insuficiencia cardíaca perfectamente, es decir, que problemas pulmonares pueden producir eso. Y al revés, hay un paciente que… pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca, pero quizás no en un estadio tan evolucionado como hacer edema alveolar, que es lo que produciría los crepitantes. Es decir, que si no tiene crepitantes a la exploración, tampoco nunca… no podríamos decir, este paciente seguro que no tiene insuficiencia cardíaca. Por tanto, digamos que esta diapositiva, igual que los edemas, ¿no? Los edemas puede ser un dato inespecífico también. Y esta diapositiva la pongo un poco para reconocer el valor que tiene la clínica, pero también las limitaciones que tiene la clínica. Es decir, que eso es un aspecto importante. Comenzamos ya con el… nos metemos ya en materia en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en pacientes en consulta. El paciente que se presenta en nuestra consulta, como se ha dicho anteriormente, se presenta con una serie de signos y síntomas con los que hemos comentado. Si esos signos y síntomas son graves, es decir, signos de alarma muy graves, dignidad de reposo, crisis hipertensiva sin respuesta al tratamiento, taquicardia o bradicardia mal tolerada, gran congestión con anasarca, mala perfusión periférica como palidez, hipotensión… Lógicamente, son criterios que aconsejan derivar directamente al paciente a urgencias, ¿no? Eso es sentido común. Pero si el paciente, que son la mayoría, no se presenta con estos signos tan graves, pues empieza ya nuestro proceso de valoración en atención primaria. Ya el paciente se ha presentado con una serie de signos y síntomas y tenemos que realizar un electrocardiograma, una prueba básica, no solo porque nos ayuda a ver qué etiología podría tener eso, sino que también nos puede documentar la causa de esa insuficiencia cardíaca y posibles desencadenantes. Por ejemplo, una fibrilación auricular rápida, no conocida, etcétera. La radiografía de toras, más por el valor predictivo positivo que tenga, nos ayuda sobre todo para descartar otras causas. Es decir, hay pacientes, por ejemplo, que tienen disnea, una tos, hay que no sabemos bien, igual podemos ver una neumonía, por ejemplo. Pero, repito, que sirve para completar el diagnóstico, descartar otras causas y, sobre todo, si la radiografía de toras es normal, tampoco podemos decir, oye, pues no va a tener insuficiencia cardíaca, pues la radiografía de toras es normal. Lo mismo os digo que con la exploración física, es decir, que el valor de la radiografía de toras, pues tiene sus limitaciones también. Y una radiografía de toras normal no excluye en absoluto el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La analítica es algo que también deberíamos realizar, pues porque, bueno, incluye, pues un hemograma, una función, una bioquímica básica, un perfil hepático, pues también por lo mismo que se ha comentado, pues porque, bueno, nos puede ayudar un poco a la hora de ver factores desencadenantes o factores etiológicos de los síntomas del paciente. Por ejemplo, una anemia grave, pues se puede confundir perfectamente porque, bueno, el paciente se puede cansar, puede tener incluso edemas, por la situación hiperdinámica y, bueno, igual ese es el problema fundamental y con eso ya se soluciona el diagnóstico, ¿no? O sea, la analítica es un elemento básico. Si cuando lo hacemos todo no vemos ninguna causa secundaria para explicar un poco los síntomas del paciente y persiste, además, la sospecha clínica de que el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca, el algoritmo lo que nos dice es que debemos ir directamente a solicitar los péstidos natriuréticos, que es el NT-ProBNP, porque es un elemento muy potente con un elevado valor predictivo negativo. Quiere decir que, si es normal, nos excluye el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en un 99% de los casos. Puntos de corte elegidos en pacientes más jóvenes, menor de 75 años, mayor de 125, apoyaría el diagnóstico de insuficiencia cardíaca una vez que hemos hecho todo el proceso. Y en los pacientes de más de 75 años, como sabéis que el ProBNP se puede afectar por insuficiencia renal, la edad, muchos factores, pues exigimos un punto de corte un poquito más elevado, sobre 300. Si todo esto efectivamente se confirma, el paciente se nos presenta con unos signos y síntomas determinados, hemos hecho un estudio básico y unos péstidos altos, pues ya tenemos que derivar a cardiología. Y lo que podemos hacer, porque es algo que nos sirve a nosotros también como elemento de diagnóstico, es iniciar un diurético de ASA a dosis bajas, mientras que lo ve el cardiólogo, porque si encima ha mejorado al paciente cuando lo ve el cardiólogo, pues fenomenal. Encima, la demora que se pueda llevar el cardiólogo en verlo, pues encima el paciente puede empezar el tratamiento ya. Si los péstidos son normales, pues habría que valorar otro diagnóstico. Entonces, como veis, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no se basa en un parámetro solo, es multiparamétrico. Todo empieza por una buena historia clínica, pero nos tenemos que ayudar de pruebas complementarias pedidas con un sentido clínico, pues para que al final el paciente, pues se derive a las consultas si precisa. Y si es negativo el valor de los péstidos al final del algoritmo, pues tendríamos que valorar otro diagnóstico. Recordar lo que os he dicho anteriormente, el péstido natriurético, si son normales, excluye el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si están elevados, pueden ser dos cosas. Si el paciente tiene una clínica que apoya el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pues un péstido elevado, pues nos dirige a un probable diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero un péstido elevado por sí mismo no quiere decir diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es decir, es un diagnóstico, como hemos dicho anteriormente, es un diagnóstico clínico. Es decir, un paciente, imaginaros que llega a la consulta con un paciente de muchas situaciones, la edad, función renal, anemia, infecciones. Es decir, que el valor que tienen los péstidos, sobre todo, es el valor predictivo negativo. Cuando es negativo, pues descarto el diagnóstico. Y si es positivo, es más probable que tenga insuficiencia cardíaca, pero no tenemos que basarnos solo en ese parámetro para decir… No tenemos que simplificar tanto, porque la medicina no es tan simple, por desgracia. El objetivo de este algoritmo número uno que presentamos es establecer un proceso lógico escalonado de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ayudar a descartar causas secundarias que simulan o bien precipitan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y derivar a pacientes con estudio previo completado… Perdón. Derivar a pacientes a cardiología con un estudio previo completado y con NT-proBNP elevado. Pasamos al segundo escenario clínico, que es el paciente con insuficiencia cardíaca ya conocida. Este algoritmo, que también sale en las rutas asistenciales, lo que nos viene a decir es que, bueno, podemos tener dos tipos de situaciones. Hay un paciente que igual con insuficiencia cardíaca crónica, que, bueno, alcanza una estabilidad clínica y un tratamiento optimizado y que está asintomático o con síntomas leves, sin congestión y sin descompensaciones en el último año y sin necesidad de hacer ningún tipo de intervención específica por parte de cardiología, por ejemplo, pues no necesita ponerse una… cambiarse una válvula o ponerse un dispositivo, etcétera, pues sería un paciente candidato a seguimiento crónico por atención primaria. Por el contrario, pacientes con síntomas más importantes, que tienen congestión persistente o recurrente o candidatos a dispositivos y sobre todo, bueno, no solo dispositivos, sino también trasplantes, pues un paciente que debe ser seguido con cardiología, pues coordinado con atención primaria, como se hace habitualmente, pero que es un seguimiento compartido. Pero cardiología aquí, pues lleva la batuta del seguimiento. Pero existe una serie de pacientes que hay mucha seguridad en el que el paciente ya pueda ser seguido por atención primaria. Eso sí, ¿cómo sería el seguimiento crónico de un paciente con una insuficiencia cardíaca en atención primaria? Pues sería un paciente en lo que habría que revaluar, como se revalúa habitualmente periódicamente la situación clínica, cada seis meses, cada año, depende un poco de la situación. Una analítica que ya se suele hacer habitualmente en vuestros pacientes, sobre todo pacientes mayores, una analítica de rutina a los pacientes, sobre todo porque llevan muchos fármacos, pueden tener ciertas comorbilidades y siempre una analítica de control habitualmente se suele hacer. Y, por supuesto, control de comorbilidades. Y yo creo que lo más importante es que haya una ruta de comunicación, como así existe, una vía de comunicación rápida con el cardiólogo en el caso de que haya problemas. Es decir, que esta ruta no valdría absolutamente de nada si no damos una seguridad de que la respuesta a nivel de cardiología va a ser rápida ante cualquier situación que ocurra. Que puede ser un empeoramiento de la situación clínica, puede ser una falta de respuesta a ajustes de diuréticos, que el paciente se ajuste el diurético y no mejore y que hay cardiología tiene que decidir cómo manejar ese paciente. O simplemente unas dudas terapéuticas o como ocurre a veces, pacientes que igual en la analítica de control tienen seis de potasio y el médico de detención primaria se pregunta si tal fármaco lo debe llevar o si sería conveniente suspenderlo o asociar otro fármaco. Pues esa duda perfectamente se debe consultar. El objetivo de este segundo algoritmo es reconocer el papel central del médico de atención primaria en pacientes con insuficiencia cardíaca, que hay un seguimiento exclusivo por atención primaria en pacientes estables, optimizados y con ya un plan diagnóstico terapéutico claro. Eso debe quedar claro por parte de cardiología que los objetivos con ese paciente y que no precisa ninguna actuación específica a corto plazo. El seguimiento con cardiología, entre cardiología y atención primaria en el resto de pacientes que siguen su ruta crónica con cardiología. Y esto es el aspecto más importante, ¿no? Respuestas rápidas de cardiología ante apareción de incidencias a través de interconsulta no presencial en la mayoría de los casos, que sería lo ideal. Y el tercer escenario clínico ya sería el paciente con insuficiencia cardíaca tras la hospitalización reciente, lo que se llama la transición de cuidados. Es decir, sabéis que, lo habéis experimentado seguro con muchos de los pacientes de la consulta, que hasta un 30% de los reingresos del paciente se producen los primeros 90 días. Es decir, damos a un paciente de alta por insuficiencia cardíaca y tenemos hasta un 30% de probabilidades de que reingrese. Sobre todo, es importante esa primera fase poshospitalización, ¿vale? Después el paciente al final de su vida reingresa más, pero porque ya está al final de su vida. Pero el paciente en el estadio más precoces, justo después de la hospitalización, es un dato de alarma en el que tenemos que estar muy encima de esos pacientes. Porque muchas veces ocurre esto, el paciente sale, vuelve a entrar, sale, vuelve a entrar. Es decir, que es un continuo de entrada y salida. Y esto es especialmente en otras patologías también, pero en la insuficiencia cardíaca en particular. Por eso es importante, y lo dice la guía de práctica clínica, que se haga un plan de que todo paciente con insuficiencia cardíaca debemos tener en cada área de salud un poco cubierto ese plan asistencial post-alta del paciente. Es decir, que el paciente tiene que ser visto en los primeros siete o diez días, lo que se llama transición de cuidado desde el alta hasta que empieza el seguimiento ambulatorio y tiene que verse en los primeros siete o diez días. ¿Cómo hacemos eso? Pues depende un poco de cada área de salud. ¿Por qué hacemos esto? Porque en esos primeros siete y diez días tenemos que asegurar que el paciente esté estable. Porque muchas veces hay que controlar o hay que asegurarnos de que los factores precipitantes que ocasionaron el ingreso, pues se sigan controlados. Por ejemplo, una infección que hizo que el paciente ingresara o un control de una frecuencia cardíaca de una refrigeración auricular, por ejemplo. Hay que asegurarnos que el paciente sigue bien. Por ejemplo, control analítico si precisa a corto plazo. A veces el médico que le da de alta, pues le ha puesto mucho diurético, es una persona mayor y desea un control analítico en siete y diez días, pues para ver un poco cómo van las cosas. Y a veces, pues ese médico no lo puede ver hasta dentro de un mes en la consulta, dos meses. Entonces, pues alguien tiene que hacer esa transición de cuidados. Importante esto, asegurar que entiende los cambios realizados en la medicación y asegurar que se toma la medicación. Es decir, todo eso es la transición. Y esto de los cambios de medicación, pues ya sabéis vosotros que esto es una fuente de errores, pues impresionante, ¿no? Sobre todo empezando por nosotros, ¿no? Que yo ya desde hace un tiempo ya no pongo la coletilla esa de resto igual, resto igual, resto igual, porque eso genera una cantidad de problemas tremendos. Cuando tú tienes tratamiento al alta, asegurir uno al día y tal y resto igual, pues al final el paciente no sabe ni lo que toma ni lo que deja de tomar y es un follón tremendo. Entonces, esto que parecía una tontería y que no se le daba importancia, realmente al paciente te das cuenta cuando estás en la consulta, y yo llevo ya pues un año y medio o dos años seguidos en la consulta, te das cuenta que esto es lo más importante y a lo que menos damos de importancia. O sea, realmente eso tiene que estar muy clarito. ¿Cómo lo hacemos esa transición de cuidados? Os explico primero el modelo que tenemos nosotros en el área 1, es decir, y en cardiología específicamente. Es decir, que el paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca, la transición se hace en la unidad de insuficiencia cardíaca, o también llamada, bueno, una consulta poshospitalización, que interviene un médico y una enfermera, que es Amparo, que dará la charla al final, que ya os explicará un poco con más detalle esto. Pero simplemente es para que veáis que nosotros la intervención intensiva, pues para titular, para realizar el autocuidado del paciente, para fomentar el autocuidado, varias intervenciones de enfermería que se hacen, se hacen durante tres o seis meses y el paciente al final sale pues a un destino que es un seguimiento médico por su cardiólogo habitual de consultas externas o seguimiento por atención primaria, etcétera. Pero esta intervención precoz, esta transición la hacemos nosotros, ¿vale? Y atención primaria son colaboradores del proceso, porque muchas veces necesitamos algún control analítico en el centro de salud o ciertos aspectos que ya se hablarán en otras charlas. Pero que esta transición de la visita precoz, siete, diez días, la hacemos nosotros. Eso es nuestra área de salud, ¿vale? O sea, que acompañamos al paciente en este periodo crítico y cuando se estabiliza ya se deriva según necesidades del paciente a cada consulta específica según necesite, ¿no? Pero ¿qué pasa en otras áreas de salud? Si tú no tienes una unidad de insuficiencia cardíaca, esa transición, como recomienda la guía de práctica clínica, la tienes que hacer tú. Si el cardiólogo lo va a ver pues al mes o a los dos meses, pues en esta primera semana, pues ahí se van a concentrar una cantidad de reingresos importante. Entonces, bueno, el algoritmo que se propone un poco y así están con un formato algo diferente, pero en los algoritmos de rutas es que el médico de atención primaria pues ve al paciente en la primera semana, que es algo que se suele hacer, es decir, el paciente tiene mucha cultura de cuando se le da de alta ir con su informe a su médico de atención primaria a enseñarle pues que ha estado ingresado, etcétera, y ya el médico de atención primaria pues le hace esa transición de la parte médica. Pero este es el tema que queremos cubrir ahora, la transición por parte de enfermería, que en esas primeras 48 o 72 horas pues se haga una intervención por parte de enfermería, que eso se detallará en charlas sucesivas, pues para que ese periodo crítico en áreas donde no haya una unidad específica de insuficiencia cardíaca que lleve la transición, esa transición sea llevada a cabo por atención primaria, ¿vale? Que muchas veces la parte médica ya os digo que está cubierta porque el paciente va a su médico de atención primaria, antes se iba a que me hagan la receta, no sé qué, y ahora va pues para informarle que realmente ha estado ingresado y por si hay algún aspecto que hay que aclarar. Y esto sería el modelo aplicable a áreas sin unidad de insuficiencia cardíaca. Los objetivos de este tercer algoritmo es conocer las rutas asistenciales tras el alta, el papel fundamental de atención primaria es la visita precoz-post-alta, revisar el informe clínico, el tratamiento y ver necesidades analíticas a corto plazo y la coordinación con cardiología que establecerá el destino del paciente en función de su perfil del paciente, ¿vale? Y ya la última diapositiva es cómo volvemos a contactar con cardiología en caso de problemas, ¿no? Bueno, esto simplemente es para recordar un poco lo que se ha comentado. Es decir, que si yo tengo un paciente que estoy siguiendo con insuficiencia cardíaca en atención primaria, ya sea seguimiento exclusivo por atención primaria o paciente que igual el cardiólogo lo va a ver de aquí a un año, pero me vuelve con un problema, si es… yo le divido el problema en descompensaciones de insuficiencia cardíaca o otras cuestiones. Otras cuestiones son, pues eso, el paciente tiene la tensión, le está bajando, tiene mareos o tiene el potasio un poco alto y vosotros ese aspecto no lo podéis resolver, pues interconsulta no presencial, ¿no? Como hacéis habitualmente. Es decir, una ruta rápida para resolver los problemas del paciente. Y las descompensaciones, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, si el paciente tiene criterios de riesgo, que es lo que se ha comentado anteriormente, disnea de reposo, de saturación, lógicamente, urgencias directamente en pacientes, pues que se presentan así. Si no tiene criterios de riesgo, el paciente debería… esto debería estar en el informe clínico de cardiología. Yo trato de ponerlo ahora en todos, es verdad que en muchos no lo hacíamos. ¿Cuál es la pauta de diuréticos que tenemos que ponerle al paciente en caso de descompensación? Y ahora veréis que la mayoría de los pacientes nuestros de la consulta les ponemos que se toma un seguridad al día y se fatiga, se toma, duplica la dosis de seguridad de entre tres o cinco días y ya le ponemos escrito la pauta. Si el paciente no mejora pese a que hace la pauta flexible de diuréticos, se hace una interconsulta no presencial a cardiología y ya, en este caso, Sergio, que es el otro compañero o la otra compañera que está en San Andrés, si el paciente efectivamente tiene una descompensación, directamente nos lo cita al hospital de día de insuficiencia cardíaca. Es decir, que como ha pasado, hay muchos ejemplos de esto, en los que el paciente no mejora y su médico de atención primaria hace una interconsulta presencial, no presencial, a las 24 horas se contesta y ya a las 48 o incluso el mismo día el paciente nos lo cita en la consulta de insuficiencia cardíaca en el hospital de día para ponerle diuréticos intravenosos y evitar que el paciente vaya a urgencia. Es decir, que esta ruta se puede depurar más, puede tener algún problema, pero que en teoría y en la práctica, además, hemos comprobado que funciona relativamente rápido y para darle seguridad al paciente. Por tanto, el objetivo de esta última ruta es dar seguridad a los médicos de atención primaria en el seguimiento de los pacientes, que hay rutas rápidas de respuesta en el caso de problemas, dar seguridad a los pacientes. Cuando tú das de alta a un paciente, tienes que decirle que hay rutas de vuelta al sistema a la cardiología en caso de problemas. Y eso hay que decir sobre los pacientes y, aparte, si no funciona, hay que ver por qué no funciona esa ruta. Pero al paciente hay que decirle el objetivo nuestro, que es que la comunicación otra vez con cardiología sea rápida. El flujo de pacientes debe ser flexible en función de la situación del paciente y, por tanto, debe existir vías de contacto claramente definidas y rápidas en caso de problemas, que yo creo que es el secreto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.